Cambiamos de tema porque la violencia extremista se expande por África y por eso ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de 8 millones de euros para salvar vidas y sanar heridas en ese continente. Gleisis Carbonell. 6,3 millones de personas se han visto obligadas a huir para salvar sus vidas en África. Es una de las consecuencias del terror y la violencia de extremistas islámicos procedentes de Oriente Medio y que pretenden radicalizar el continente africano. Por eso, ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado la campaña Me Duele África con la que pretende recaudar 8 millones de euros para financiar proyectos de ayuda psicológica a las víctimas de la violencia también para apoyar a los sacerdotes y religiosas que le sostienen. Otros objetivos de esta campaña son fomentar el diálogo interreligioso y reconstruir las iglesias devastadas. Nos duele África porque África se ha convertido en una especie de Oriente Medio en todo el mal sentido de la palabra, en el sentido de conflicto bélico y de terror de cómo está avanzando el yihadismo en este continente. ¿Cómo se esfuerza el D. Escocia sinavenza en este empleo? Así es, pero todo el de la amiga no se ha explicado en no se acercándolo.